Muy buenas a todos, soy Rosy. Ahora, ahora sí funciona. Y estamos aquí en otro directo de Forza Horizon 4 para Xbox One X en Twitch. Estamos en Twitch ahora mismo, vamos a ver si esto funciona. Sí, efectivamente está funcionando perfectamente. Y bueno, pues vamos a seguir hoy, hoy, qué vamos a hacer. Hoy vamos a hacer, hoy como tengo ganas de estar dando brinquitos y cositas así, entonces lo que vamos a hacer son road racing de estas, de ir campo a través y cosas así. Así que hoy nos vamos a dedicar a hacer ese tipo de carreras. Antes de nada, uff, espérate. A ver, configuración. ¿Y puedo cambiar? ¿Se le decía el nombre? No. Me gustaría cambiar los trajes de la moza que llevamos, porque hace mucho tiempo que llevo sin cambiar. Madre mía, qué calor hace hoy en My House. En My House de los House. Vamos a hacer una cosa. Voy a entrar otra vez a la casa. Vamos a cambiar a nuestra moza. Vamos a coger el Lamborghini Miura, como estos días, para seguir con nuestras, digamos, nuestras... Para conseguir los puntos. Que me quedo aquí un poco atascado. Siempre me pasa. Siempre me pasa. A ver, a ver, vamos a quitarle... Los atuendos. Como veis, tengo todos menos el pollo este. Dorado. Pero bueno, vamos a... Vamos a quitarle esto, vamos a quitarle esto, vamos a quitarle esto... Las gafas rojas me molan. Vamos a ponerle un estilo hoy. Un estilo más... ¿A ver la boina? No. La gorrita, gorrita, mira. Le ponemos... Uff, es que estos sombreros molan mucho como quedan, eh. Le queda muy bien a esta moza. Moza. A esta moza le queda muy bien. El gorrito este también le queda. Bien, pero le voy a poner este más gustado como queda este. Vamos a ver. Chamarritas. No, primero vamos con las... Con esto, madre mía. Están pegando unas voces en la calle. Parece que están matando a alguien. A ver, vamos a ver alguna que quede aquí todo guay. Va. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Luego siempre acabo poniéndole la misma ropa. Bueno, es que tampoco es que haya... Joder, pues si hay ropa, eh. Hay más, casi más ropa que coches. Es que este queda bien. Bueno, no, este queda bien, no. Sí, este grupo de ropa queda bien. Vamos a mis autos. Ya le cambiaré algo más. Vamos a los Lamborghinis. Y vamos a hacer, pues eso, con el Lamborghini este. Voy a intentar hacer unas cuantas road racing. Para llegar, creo que es al nivel 20. Bueno, un poquito antes del nivel 20. Cuando nos desbloquean lo que son las... Uy, me he pasado ya. Las carreras estas más grandes. ¿Dónde están ambos? Gin y Migura. Aquí está, hombre. Aquí está. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, estamos, como siempre os digo, estamos en Twitch. Hoy, día 17. Esto se emitirá el miércoles de la semana siguiente. O sea, el miércoles... Se estará emitiendo el miércoles 21. El sábado 17, miércoles 21. Pues ya sabéis, cuatro días de diferencia con la emisión en YouTube. Lo único que la ventaja que tiene YouTube es verlo al máximo de calidad posible. Mejor que ahora mismo, pues lo que tenemos ahora mismo. Y bueno, vamos allá. Un circuito. ¿Circuitos? Es que los circuitos me dan un poquito de urticaria. Pero bueno, vamos allá. Vamos, qué bonito es el coche. Es precioso, ¿eh? Este Lamborghini Miura es precioso, de los más preciosos que hay en el mundo mundial. Y bueno. Vamos allá. Vamos a hacer aquí un poco de drift. Aunque. 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 Tampoco va a ser. A ver, hoy posiblemente, posiblemente, a lo largo de la noche en España, pues... Haré algún video más. Algún directo más. Todo depende de ganas, tiempo y... Y ganas y tiempo, ya está. Evento personalizado. No. Nuevo, amigos. Mis favoritos. Nuevo. No, pero yo quiero uno para mi coche. Lo mejor de todos los tiempos. Joder. No hay ninguno para mi coche. Lo mejor es del mes. Tendencias del día. Mi coche es un tipo Miura. Anything goes. Todos los coches. Pues este. Este. Un saludo para Gerson, o Gerson, o MG, que está en Twitch. Ya sabéis. La emisión en Twitch. Podéis hablar directamente conmigo. Un saludo para él. Y vamos a ver. Qué evento ha montado. Nuestro compañero. Y bueno, lo que vamos a hacer. Ah, pues. Pues si es una carrera. Persona. ¿Cómo? Ay, qué troll. Ay, qué cosa más troll. De carrera. Vaya carrera más troll. Vaya carrera más troll. Bueno. Bueno, bueno. Esto no es lo que he estado buscando. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a buscar otra cosita. Que haya por ahí. 150. Sí, claro. Y la experiencia que dan aquí es irrisoria. Hoy lo que vamos a hacer es esto. Subir el nivel de serie cross country. Clasificar plano. Quitar me gusta. Me parece súper absurdo que se haga un plano así. No sé. Mira, vamos a jugar la titán. Venga. Con este coche. A ver si nos dejan. La titán. Esos ya son que ni le manse le acerque a ese tipo de carreras. Es lo peor. O sea, gente hace ese tipo de planos. Pero no lo entiendo por qué. Un plano un poco troll. Pero bueno. La verdad es que le da un poquito más de vidilla al juego. Esto de los planos estos. Seguramente haya que ir probándolos todos los días. Voy, 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 voy. Me voy a... Me voy a ir a la puta ahí un rato. Me voy a hacer la titán. Es con la que más vamos a conseguir más puntos. Unigo, no la voy a repetir una vez y otra. O sea, normalmente lo que voy a hacer es hacerlas una vez. ¿Se puede hacer con el Miura? Quiero hacerlo con el Miura, por favor. Decirme que sí. Creo que sí. Uh, la batería del mando. Bueno, que se va, se va la, se va la puta del mando. No para nada. Si me veis aquí trasteando. Estoy buscando el cable. El cable del mando. Para conectarlo. Y ahora dirá que se desconecta el mando. Pues volver a conectar. Ya está, ya está conectado. Y al día. Bueno, ahora que me dices de Le Mans. Mañana, bueno, mañana no. En unas horas se celebra las seis horas de fútbol. Me gustaría seguir haciendo los vídeos que hacía en el canal de YouTube. Normalmente cuando hay una competición así guay. Pues la hacía como una especie de... De... Oye, ¿por qué no...? Hacía como una especie de... Lo diría. Una... Pues... Como yo, pero... O sea, con la carrera, pero en videojuego. Es que se me va la pinta. Entonces, no sé si os gustaría que lo volviese a hacer. Lo que se puede transmitir. ¿El que se puede transmitir? ¿Qué preguntas? Dicen las seis horas de Fuji. No, no se pueden transmitir. Lo digo que se puede transmitir. Lo que se puede transmitir. En un Fortnite 3x7. En un Fortnite Kart. Hacer como una... Una carrera simulada. Parecida. Pero en el videojuego. El campeonato wake. ¡Hala! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Uf! ¡Mira, Sassel! ¡Qué pasa, Sassel! ¡Qué pasa, Sassel! ¡Qué pasa, Sassel! Lo que propongo. A ver, lo hice. Con la 24 alemanes lo hice. Con Indianapolis lo hice. Y bueno, en el canal de... ¡Uf! Me estoy distrayendo. En el canal de Youtube no tuvo mucho éxito. No sé si aquí tendrá el éxito. Porque lo que haría sería igual que esto. Lo grabo ahora. O sea, lo transmito en directo. Y al mismo tiempo lo estoy grabando para Youtube. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va tú. Que veas, que veas penúltimo, tíos. Que este coche no es nada estable. Vaya piñazo se ha pegado ese que ha pegado. Esta... Uy, digo... Estoy escuchando a mis gatos por ahí. Creía que estaban aquí debajo. Ahí va, ahí va, ahí va. Y no. Están fuera. Están fuera de magollas. No. Estaba rayando muchísimo. Lo que pasa es tener mascotas en casa. Encima... Las miras que se meten por cualquier lado. Tengo una maraña de cables aquí abajo. Que ríete, ríete tú. Oye, voy 11. Voy fatal. Este coche es muy malo para las cross country. Primero porque desliza muchísimo y no tiene tracción. Creo que no tiene tracción a las cuatro ruedas. A lo mejor puede ser por eso. Esto es solo de tracción trasera. Pero todo sea por conseguir un Lamborghini Reventón. Forza Horizon. Que vio hace unos meses un Miura por la calle. Yo nunca lo he visto. En mi personalidad he visto coches. Pero un Miura nunca. Y si debe ser precioso. O sea que es que... Además, fijaos. A mi los coches antiguos no me hacen mucha ilusión. O sea... Tan antiguos como el Miura, por ejemplo. Miura es de 1960 o por ahí. Y es que tiene ese toque moderno. Es como el Porsche 911. El Porsche 911 o el Porsche Herrera o cualquier Porsche. Es muy de... Son coches deportivos. Que no parecen que sean clásicos. O sea... Ese rollo antiguo que tienen algunos. Algunos otros coches que son un poco más cuadrados. Más así... Bastos, digamos. El Miura es... Pues como los coches deportivos de ahora. Parecido en aspecto. Así un aspecto muy... Muy aerodinámico. Y el Porsche, pues también. Con partes muy redondeadas. Joder, que mal. Está continuamente el coche yéndose de atrás. Pues una cosa que... Que mola. Mira, mira. Ya están saltando por ahí. Y por ahí arriba. Y a mi todavía me queda dar toda la vuelta. Por ejemplo, hay Mercedes-Benz. Creo que lo delante es un Mercedes-Benz o un Aston Martin o algo. Los coches que salen normalmente en las películas de James Bond. Hay algunos que sí. Que son muy, muy, muy antiguos. Los Mercedes sobre todo. Y sí. Se nota que son antiguos así. Son con un poco de perfil más redondeado. Pero... Ese toque de coche clásico. Con tapicerita ahí de... De cuero. Y tal. No, no me gusta. No me gusta. Madre mía. Qué mal. Un super sorteo mandado. Tengo ya. Eh... Bueno. No voy a ganar. Tampoco... Creía que fuese a ganar con este coche. Primero porque no se adapta a como yo suelo conducir. Eso es muy de... Es muy de... Es que se va mucho de detrás. Itid stairín. Ahí va ahí va, ahí va. Buah. Buah. ¿Y no me dejan? ¿No me dejan rebobinarlo? Pero cómo es posible. ¿Porqué no me dejan rebobinarlo? No me dejan rebobinar. ¿Porqué no me dejáis rebobinarlo? Buah. No, no, le estoy dando al AI y no me dejan. Hola. Qué curioso. Pues nada. Se han estrellado contra una parte del circuito de los contenedores. Se han quedado encajados el último y el penúltimo. Bueno, a ver, algo de puntos hemos sacado. Uy, eso, no sé si eres asido de YouTube, de mi canal de YouTube. Creo que sí, ¿no? Sí, y... Dice que no quiere imaginar si el daño de los vehículos fuese real y tuvieses que pagarlo así, con dinero. Primero, tú imagínate que ponen daño que para cada coche que compres en el juego lo tienes que pagar con créditos del juego. Mal íbamos ya. Bueno, bueno, unos 8000 puntillos. Bueno, pues nada. Vamos a hacer el super sorteo que hay. Vamos a otra cajerita también. Super sorteo. Tres punticos tenemos. Tenemos que hacer, creo que unos 40 y tantos puntos. Así que todavía nos queda. Bueno, lo único reseñable es el Chrysler. Lo demás, una furrela. Vamos a ver. Estamos aquí. Mira, aquí hay una cross country de esta, pero circuito. No quiero circuito. No me gusta. Los eventos de circuito es que no me gustan nada. En 200 metros, gira a la izquierda. O sea, no es que no me guste. Es que prefiero los de ir de un punto a otro. Gira a la izquierda. Ah, mira. Me dice Gerson que me sigue... Me sigue desde hace un año. Qué guay. Qué guay. Muchísimas gracias por estar ahí. Estamos pasando tiempos difíciles. Es un cuarto año en YouTube, creo. Y estamos pasando tiempos difíciles en YouTube. Aparte que YouTube está cambiando... Yo creo que a Mal. No sé. No me está gustando los cambios que está teniendo. Entonces Twitch es una forma de que... De poder... Fijaos. Esto me vino a raíz del directo que hice de Red Dead Redemption y del primer capítulo de Forza Horizon 4. Pero... ¿Qué pensé eso? Es que... El directo, una vez lo subes, se queda como... Como si tú no lo hubieras hecho en YouTube. Sale. Sale para que lo vean los demás. Pero no sale... Venga, vamos a cambiar el coche. Da igual. Uf. Este. Pero no sale para... Como si tú lo hubieras subido o tal. Tú no lo puedes editar o hacer cualquier cosa. Entonces es como si perdieras todo el control que tengas sobre él. Entonces prefiero hacer los directos en... Bueno, grabarlo todo, absolutamente todo. Lo que juegue que vaya a subir a YouTube. Jugarlo en directo en Twitch y al mismo tiempo grabarlo para luego subirlo a YouTube. Creo que es una medida guay para que... Aumentar el tráfico tanto en Twitch como en mi canal. Y sé que hay gente a lo mejor... Joder, macho. Qué madre. Pues no puedo. No. No puedo. Joder. Vaya cagada. Sé que hay gente que... Le da igual que lo suba en 4k. Así que también está... Este canal de Twitch está preparado para... la gente que no puede ver los vídeos a 4k joder, joder, que mal, que mal, que mal, que mal que mal, que mal, que mal, que mal, que mal, que mal, mal, no sé cuántas veces he dicho que mal no voy a ganar ninguna granjera hoy me esperaba a esta hora también que en Twitch entraba más gente el último vídeo que hicimos en Twitch que se verá el martes en YouTube hubo bastante gente, me lo pasé bastante bien hubo gente informándome de cosas de Twitch, de cositas de Fortnite pero bueno, lo único que tiene ahora el canal es que va a haber muchas series que solo va a ser sin comentarios son series muy largas además, las que son sin comentarios aunque esta serie es larga, porque este es el capítulo número 64 o sea y lo vamos a enganchar con la expansión de Forza Horizon 4 que sale el día 13 de diciembre que también habrá directo en Twitch ese directo, los estrenos, supongo que los anunciaré con algunos días de antelación para que la gente sepa que horas se tiene que meter a Twitch y todo eso aunque siempre lo veréis, el anuncio, el anuncio lo veréis unos minutos antes de la emisión en Twitter y en Youtube fue muy mal, ¿no? muy mal, muy mal, muy mal a ver, todo esto lo hago para los que no habéis visto todavía los anteriores capítulos ¿vale? en el capítulo 60 sí, o el 61 estuve haciendo pruebas de... ¿de qué estaba haciendo pruebas yo? estaba haciendo pruebas de... de Road Racing, creo que es la de carretera y... y bueno, pues al llegar al nivel 17 ¿vale? al llegar al nivel 17 creo que... o no, 18 me... me desbloquearon una prueba súper grande que era dar una vuelta a todo el mapa del juego por carretera entonces sé que las... las cross country y las otras que no me acuerdo cómo se llaman ahora desbloquean otra prueba similar pero una mezclando asfalto con... con tierra y otra mezclando bueno, otra solo... solo en tierra entonces, pues tengo ganas porque serían las últimas pruebas que quedarían aunque... ya sabéis una vez se terminen esas pruebas lo que voy a hacer seguramente lo que voy a hacer es parar la serie o pararla o darle un final no, pararla más que darle un final pararla y vosotros diréis ¿por qué vas a parar? no cancelarla pararla ¿por qué vas a parar la serie? porque las cosas nuevas que nos quedan por hacer aparte de conseguir el dinero para para comprar los castillos y tal es esperar a que cambie la temporada y luego hacer las tres pruebas nuevas que te ponen cada temporada las tres las tres competiciones nuevas con sus respectivos coches nuevos que salen y tal y supongo que será mejor esperar o sea llegamos a... cuando vamos a las pruebas vale pues imagínate el... joder tío es que no hay ni una que me den el el... pues con el coche este que quiero hacerlo con este caray classics define una clase de autos lentos o rápidos motores pequeños o grandes o una clase abierta para todos abierta 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 vale ya está esto venga con el mi una vale bueno pues imaginaos ahora estamos en primavera ¿no? ya hemos hecho las tres pruebas de primavera este es el último capítulo por ejemplo esto es un ejemplo imaginaos que este es el último capítulo y terminamos las tres pruebas nuevas que hay ¿vale? el siguiente cap... el siguiente capítulo a no ser que ya haya salido la siguiente la siguiente o sea no hayamos pasado ya de de época de o sea de estación y no tengamos nada que hacer hasta que no se cambie de estación no va a haber otro vídeo por ejemplo y así seguramente sean dos vídeos por semana todas las semanas cambia la estación pegamos ahora mismo ya tenemos hecho todo lo que vamos a hacer en primavera ¿vale? ahora tenemos que esperar a que salte otoño y a volver a invierno o sea a verano primera verano es verano lo que toca ahora ¿no? ¿soy idiota o qué? soy tonto pero soy muy idiota no da igual lo que toque primavera verano todo el invierno claro verano es lo que lo siguiente que toca es verano pues una vez hagamos lo de verano pues lo mismo si no hemos completado esas dos carreras os digo pues seguiremos haciendo vídeos intentando subir a nivel todas estas carreras subiendo a nivel las cada cada grupo de pruebas hasta que me las desbloqueen y ya está no se ha entendido porque no me he entendido ni yo esperamos que mal este coche se me da muy mal muy mal pero que muy mal o sea es posiblemente el peor gameplay que he hecho de Forza o Icepon es que vamos es que no doy pie con bola mira mira donde está no doy pie con bola verdad y bueno para los que estéis en Twitch hoy pues seguramente bueno seguramente no seguro va a haber algún vídeo de cualquier otro gameplay o de Forza o de otro juego nada de más cual y nada pues siguiendo el ritmo habitual normalmente en Twitch en dos días que tengo libre como hoy a lo mejor hay tres vídeos tres directos cuatro directos depende hoy creo que este es el tercer directo de hoy los dos primeros han sido de Head of Redemption han sido tempranito en España o sea en Latinoamérica y Centroamérica habrá sido bastante tarde o sea de madrugada y bueno vaya vaya desastre vaya desastre vaya desastre vaya desastre no puedo decir otra cosa fijaos ni ni cuatro mil maravilloso ni poco a poco y bueno vamos a ver a dónde vamos ahora por aquí por aquí por aquí se escapa por ahí se pierde por ese camino que nunca vuelve si alentra y despacio va en el fin por ahí se baila va ya lo que me faltaba cantar para que me odieis odieis del todo y cambiaremos de coche en cuanto consiga los puntos que tengo que conseguir con este que lo que voy a hacer es ir haciendo puntos de de estos para que se me va se me va que se me va la vida cuando sea seguro no se lo que he dicho Gerson dice cuando sea seguro dice no se hay a veces que hablo aquí sin conocimiento soy un cachondo creo que he roto algo un coche vale tengo un problemita con la jodía capturadora a veces se pierde la señal no tío no por qué por qué y seguimos con los 5 puntos ah no 6 mira necesitamos tener 40 puntos ahí va ahí va es que me gusta mucho esto mira por qué vamos a hacer así y para adelante toma ya y quien te dice que no se puede hacer con este coche los amortiguadores a la puta han ido me han subido un punto 7 mira se consiguen más puntos yendo de de excursión con el coche que haciendo haciendo pruebas con él yo creo en 200 metros gira a la derecha giro a la derecha hay 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 un buen drift gira a la derecha gira a la izquierda gira a la izquierda gira a la derecha te pegó el muro y me quito y me quito los puntos casi la cago pero me ha sido así ahí va ahí va ahí va ahí va tu morena que me voy en 400 metros gira a la derecha en 400 metros giro a la derecha pero es que no se podía girar hacia ningún otro lado moza 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 mozica gira a la derecha ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí bien 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 bueno vamos allá vamos allá a la derecha llegaste a tu destino que vais a decir que coja otro coche que os salga a vosotros del pie venga ya está voy a coger yo que me da a mi la gana para quedar el último 1967 es el Lamborghini Miura P400 que supongo que habrá uno anterior a este me hace gracia porque si os fijáis en la parte frontal del Lamborghini Miura es como si fuesen dos ojos de mujer con las pestañas súper grandes me hace mucha gracia mira mira solo le faltaría pestañera bueno vamos allá vamos a ponernos un poco serios ahora si ganamos parece que no en esta parte no lo llevamos mal porque no deja ser asfalto y ya se acabó porque ya empieza a ser uff madre mía es que es que no puede ser es que no puede ser es que bueno venga tanto otra vez ala se acabó la adherencia se acabó la adherencia voy a adelantarme todo uno otro el que también se queda atrás es el otro Lamborghini Miura que hay no hace gracia estoy viendo estoy viendo en los directos de Twitch para la gente que no se sepa los que emitimos vemos los espectadores que hay en directo ¿vale? y hasta hace un momento había seis personas viéndolo ahora solo hay tres y supongo que será por cuando he empezado a cantar y cuando he empezado a decir paridas no sé a lo mejor eso me quiere decir que las cosas no las estoy haciendo bien me hace bastante gracias ah mira Carlson dice que el Miura desde 1966 hasta el 1962 se estuvo construyendo pero luego aparte de ahí ya no ya no sé si no mola mucho eso que me ayudáis a conseguir ratos así pero no fue el primer coche que hizo Lamborghini se pronuncia diferente porque yo he tenido un pronóstico italiano que decía que si es Lamborghini y digo si cerrada y si guau nada venga a casa me voy es mira octavo no está mal octavo no está nada mal para lo que está haciendo en estas últimas veces o por lo menos estamos consiguiendo dinerito vamos a llegar a los siete millones nos quedan tres millones solo solo dos mil madre mía tres millones solo para llegar a los diez millones y poder poder conseguir o comprar el castillo que con el castillo hay dos castillos el de Edimburgo y otro oh no bueno el aventador ese le tengo ya las zapatillas también las tengo bueno para conseguir ese castillo está el castillo de Edimburgo que es el grandote que vale 15 millones y luego está luego está el otro castillo que es el de 10 millones que el más pequeño está justamente al lado de la costa y y cuesta 10 millones que te da ese castillo porque quiero comprarlo aparte porque para que me salte el logro de tener comprado todas las casas te da 800 super sorteos de estos y se desbloquea la parte del rumor del del otro nos queda un coche de los que están abandonados que solo se consigue al comprar ese castillo en 400 metros gira a la izquierda donde sé que hay modos de conseguir dinero fácilmente a ver espérate que antes os he comentado que el primer que creo que el Miura es el primer coche que hizo el Lamborghini y Gerson que ha estado mirando la Wikipedia le voy a nombrar mi asistente número uno de los vídeos dice fue el Lamborghini 350 GT el primer Lamborghini en 400 metros gira a la izquierda gira a la izquierda vamos a tomar de 1964 a 1966 si el Miura no fue el primero fue de los primeros a ver cuantos puntos llevamos ya a ver a ver a ver llevamos aquí ya unos pocos puntos llevamos 10 puntos tenemos que comprar este que es de 10 que lo voy a comprar ya vale nos saca un sorteo y una vez ya tengamos el sorteo o sea una vez pues mira no estaba de 60.000 ya solo nos queda sumar 30 para que nos den el Lamborghini reventón que he dicho yo el centenar si el reventón 2008 Forza Edition así que vamos a hacer los 30 puntitos que nos quedan eso poco a poco lo conseguiremos con este coche así que a lo mejor estamos un par de gameplay con él y todos los o sea mejor coche que he visto por ahora con el que mejor me he adaptado es el el Nissan Nissan Edition Horizon que dan igual que con el Miura haciendo haciendo unas pruebas con otro coche consiguiendo puntos y te los desbloquean así y la verdad es que fue fue un acierto total fue un acierto total en el gameplay anterior corrimos creo que la la pantalla esa larguísima y bueno lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer como última prueba de este de este directo vamos a hacer esta carrera estamos ya unos 41 minutos ya salen los directos de aquí es como los gameplays de youtube es un depende también de la gente que haya en el canal de tweets o sea ahora mismo como seis personas luego se irán ahora a unos pozos hay mucha gente que entra mira a ver que tal y se pira pero bueno yo iré al final porque es la hora de tener aquí en España y luego pues no sé me enganchar otra vez a un poquito más de fuerza me gustaría hacer un gameplay de fuerza una hora más tarde para que la gente de latinoamérica de latinoamérica pueda que sois los que más bebéis poder quemar este coche por agua bueno por agua por agua es un malo pero este al ser tan bajito es como un submarino pues una hora más normal para vosotros para mí será hoy una hora más tardía pero bueno vamos a intentarlo y si no pues ya ya lo hacemos con tranquilidad gameplays va a haber y creo que tampoco vamos a triunfar mucho en estas pruebas con el miura es que fijaos como corren los otros es que es una exageración vegetito que me ganó el vegetito es que no puede no puede ir por el agua hay que sacarlo del agua como el miura dice que dice que el miura es el quinto gambolini creado por gambolini ostras lo voy a hacer pensaba que era de los primeros os decimos que no 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 consigo hoy por la casa y no me dejan no me dejan rebobinar o sea cuando estamos tan cerca de la meta no me dejan rebobinar los cabrones vale en México me dice que son las 2 de la tarde o sea una hora bastante buena así que pues a lo mejor en un par de horitas o por ahí tenemos pues más vídeos y más cosillas y más cosas chulas aquí seguimos con esto y vamos a ver si lo mejoramos pues nada muchas gracias a Gerson por estar aquí viéndome y a los que no habéis saludado que también estáis detrás que hay gente por ahí detrás y nada y a la gente de YouTube muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo adiós